Se realizó la rueda de prensa por el Partido Revolucionario Institucional, donde se hizo la invitación a la ciudadanía para que a través de este partido los padres de familia se puedan amparar para poder aplicar vacunas anti-COVID a jóvenes de 12 a 17 años de edad. Cabe destacar que la única vacuna autorizada para este grupo de jóvenes es la de Pfizer. El día de hoy para platicarles de este tema, de este acompañamiento jurídico que queremos invitar a la población a que podamos nosotros como partido darles una asesoría jurídica a todos los padres y madres de familia que tienen a sus hijos menores de edad de 12 hasta 17 años con la finalidad de que busquemos un amparo, una orden de un juez y que permita o bien que ordene se le aplique la vacuna autorizada a los menores en este rango. Derivado de que este sector etario de la población está excluido del Plan Nacional de Vacunación. Entonces, a nivel estatal hemos estado promoviendo amparos, hemos logrado órdenes judiciales donde se ordena la vacunación en favor de los menores. La única vacuna autorizada para este sector es la vacuna Pfizer-BioNTech en dos dosis. La señora Berenice es uno de los tantos casos que han salido beneficiados a través del Partido Revolucionario Institucional. Después de nosotros meter amparos, tres personas se nos concedió, nos pusieron el pie, finalmente pues vacunaron a nuestras hijas la primera dosis, estamos en espera de la segunda, pero nos dimos cuenta ahí que en Silau, en Irapuato, estaban ofreciendo la ayuda para meter amparos por medio del partido. Entonces dijimos, ¿por qué no ponernos en los zapatos de las otras mamás que no tienen la posibilidad de cubrir un amparo o que no tienen la facilidad de solicitarlo? Con la licenciada Araceli me acerqué y en tres días se nos abrieron esas puertas que ya habíamos tocado en otras partes y que no nos habían hecho caso. La regidora Coral Valencia Bustos, quien abandera esta causa, comentó que no le tiembla la voz y tampoco la mano para velar siempre el bienestar de los ciudadanos. De hecho esperamos tener muchos documentos, estamos haciendo la difusión obviamente a través de las redes sociales, de nuestros grupos de WhatsApp, para que se enteren que el PRI pues está defendiendo esta causa que no debería de estar en tela de juicio, que sin embargo es nuestra realidad y por eso estamos saliendo a la lucha con este programa tan interesante a través de la licenciada Norma. Y pues claro que sí, esperamos que los resultados en una semana, en dos semanas, podamos dar cifras muy grandes. Ustedes saben que somos muy trabajadores, que somos sumamente territoriales y vamos a tocar si es preciso puertas en escuelas, en lugares pues públicos para que la gente se entere de esta pues campaña, se puede decir de alguna manera, de esta jornada, de este programa en específico del PRI. Francisco Sosa, para NPI, Salamante.